Bienvenidos a Chiquichica de Youtube, un nuevo día de hoy, un nuevo vídeo de trofeos de Monster Jam Cruise It. Estamos en subida a la colina y vamos a seguir dándole caña. Hicimos del bosque, nos queda muy poquito ya, tenemos todo cruz del contrarreloj, las acrobacias y parte de supervivencia. De hecho, muy avanzado, nos queda simplemente hacer el bosque 7 y al completar este con las 5 letras en plata o superior, nos deberían dar un trofeo que es el de un coche, el de desbloquear uno de los coches y nos quedan 5 trofeos ya para platinar. Estamos ahí a puntito de caramelo, nos queda muy poquito. Hoy no sé si vale ya el platito del tirón o lo dejaremos para dos días, lo tengo que meditar, depende de lo que tardemos. Son 250 palabras, tengo que sumar 150 palabras más, eso es muchísimo. Con más 150 palabras más, ojo. Y más si nos equivocamos. Como en el caso, ahí tenemos la R, bueno, bueno, al parecer, con esta R... ¡Oh, vale, no he visto! Hostia, entonces... Creo que estas se van a complicar más. Vale, mejor pasarlo, y luego volver a por la U en un próximo... Ahora lo volveré a por la U. La U la hemos dejado ahí arriba. Pero voy a intentar pasármelo... Uff, y la H también no la hemos dejado. No la hemos dejado porque la hemos pifiado, una de dos. Sí, por lo por abajo no puedo pasar. ¡Ostras! Hay que reiniciar. Vamos a tener problemas, ¿eh? Con algunos niveles de este modo en el Monster Jam Crusade, porque... Es complicado de controlar, ¿no? Quiero llegar con velocidad, pero no sé cómo voy a llegar. Con velocidad, en el momento vamos a intentar... Pasar el nivel, que ya sería algo. Viendo cómo está el tema, está complicado. Bueno, ya no me puedo aniquilado. Este nivel me va a costarte la... No lo veo yo a este nivel, ¿eh? Llevamos tres minutos y no... No ha avanzado mucho. A ver si ahora... Un poquito de... No, quizá hay que hacerlo de golpe. Es que hacerlo de golpe antes no me ha salido. Viendo que poco a poco no... Poco a poco tampoco sale, así que... A lo mejor quizá va a ser... Acelerar de golpe en esa parte. Yo creo. Voy a intentar pillar la U. De todas formas, vamos a ver si primero podemos... Salir de aquí. Estaría bien. Es que lo ponen complicado, ¿eh? Te lo ponen complicado porque... Ahí. Tienes que tomar un muy buen impulso. Bueno, ahora sí, por fin. Tienes que estar frenando, acelerando. Frenando, acelerando, ¿eh? Es un poco complicado, por fin. Espero que esto ya sea sea o plata o superior. Vale, hemos desbloqueado el Gravedigger. Perfecto. Por lo que hemos conseguido una plata justito, ¿eh? Lo mínimo necesario para conseguir el trofeo. Encuentros en la tumba. Uf, de milagro hemos conseguido... Desbloquear el Gravedigger. Bueno, poco a poco. Lo malo es que quiero esa U. Me gustaría tener esa U. Pero tampoco me voy a... A obsesionar. No sé si hace falta todas las palabras creadas, ¿eh? Son siete. Sería... Treinta y cinco. Treinta y cinco por tres. Setenta. Ciento cinco por pista. Quizá no me hacen falta enterarlas todas. O sea, tener todas las cruces completas. Pero voy a intentar... Ahí está. Vale. Ahora sí. Vale. Aunque no se me destruya el coche, por lo menos podríamos acabar con toda la letra... Con toda la parada crash terminada. Lo cual estaría muy bien. Estaría muy bien. Por lo menos para ir completando... Ir dejando esta zona de bosque al cien por cien y pasar a la siguiente. No te destruyas. No te destruyas. Vale. Me ha asustado porque es que controlar el... Este Monster Jam de coche de policía no es fácil, ¿eh? No es sencillo. Vale. Pues ahora sí tenemos toda la panorama entera. Genial. Pues perfecto. Vale. Pues esto ya lo tenemos hecho. Pues pasaríamos a otro mapa. Ya que este tenemos los siete... Con las palabras crash terminado. Pasamos a desierto. Donde aquí... En desierto también desbloquearemos otro... Otro coche. Más avanzado. Pero en el que poco a poco tenemos que ir desbloqueando. E ir consiguiendo las letras, obviamente. Vamos a ir poquito a poquito. Y hoy me conformaría con desbloquear entre dos y tres trofeos. Estaría muy bien. Dependiendo también de la... De lo que tardemos, ¿no? En completarlo. De momento voy a ir recogiendo las palabras crash. Me digo un tanto en los dientes. Genial. La primera está recogida. Y bueno, pues parece que este... Estos primeros no van a ser muy complicadas. Los primeros circuitos. Vale. Lo hemos desbloqueado. Además con medalla pretina. Simplemente las de contrarreloj es tirar para adelante como un campeón. Y poco más, ¿no? Y sobre todo, teniendo la seguridad de ir cogiendo todas las letras. Ya sabéis que tenemos que tener al final 150. No, 250 creo. Y ya teníamos 100. Pues nos dan en falta... Nos dan en falta unas pocas todavía. A ver, ahí tenemos la C. Ahí vemos la R. Vamos a tomar pastilla por ella. Esa U se nos ha pasado por ir demasiado... Demasiado fuertes. Mira, como se me ha pasado también la U. Luego volveré a por esa... S. Y si me llevo la H. Sé que tengo que volver a por la U y a por la S. No pasa nada. Ahora volveremos por ellas. Luego pasa... Y viejita. La repetimos. Esta no hemos conseguido un oro, sin embargo. Pero no pasa nada. Repetimos. Vamos a por esas dos letras. Es que... Hubiera echado para atrás a por la S. Pero teniendo en cuenta que sí o sí tengo que hacer la U. ¿No? De crash. O sea, tengo que ir a por ello. Y como esa U estaba en salto... Pues obviamente no podía haber hecho marcha atrás a por ella. Es imposible. Ahora ya directamente iremos a por ella. Y no pasará nada porque... Lo bueno es que las letras que ya tenemos recogidas... Desaparecen. Vale, ahora... Vale, ahora... No sé si he hecho bien desacelerar... Vale, no. A la mierda, aniquilado. Se queda aniquilado en el aire. Para coger la U creo que voy a tener que inclinar hacia abajo. Porque viendo que saltar flojito tampoco... Tampoco sirve de mucho. Creo que voy a tener que... Que saltar... Más así. Hacia abajo. Lo malo de saltar inclinado hacia abajo es que me puedo ir hacia abajo también. Voy a saltar así. ¿Veis? Ha sido más saltando, poniendo el morro hacia... Hacia abajo. Así. Vamos a frenar. Lo tenemos que ir abajo y ya está. Pues ya tenemos la palabra atrás recogida. Y otro con petao. Y además con platino. Vamos a formar la... La letra crash. Ahora de aquí. Nos quedan cinco trofeos. Hemos conseguido ya uno. Estoy entre conseguir dos o tres. Un poco quiero alargarme mucho. Pero bueno, ya llevamos unos diez minutos. Porque hemos tardado bastante en ese último de... De demolición. Un poco es necesario obtener todas las letras, ¿eh? Me da mil que me van a sobrar letras. Pero bueno, yo al momento estupillándolas todas. Pues por ahí... Podemos un desafío, por lo menos al... Al evento, ¿no? Vamos a poner un desafío ya. Vamos a echarle un poquito para atrás. Ahí está. Ya la cosa parece que he hecho. Estará por allí en todo alto. Bueno. Me hubiera sido más sencillito. Espera ahí hasta dos postes de gasolina. Y otro platino. Platino. Que no paren de ser platinos. Aunque sean en forma de medallas. A ver, vamos a seguir. Venga, llegan a la meta lo más rápido que puedas. Y Crash conseguirá letras. Bien, muy bien. Básicamente ya es que lo que nos queda es conseguir muchas letras Crash. Debloquear. Los coches los vamos a ir debloqueando mientras conseguimos las letras. Ya habéis visto que el coche de Ligar ha sido el último nivel de acrobacias conseguir una plata o más. Creo que hemos conseguido justo la plata. Lo necesitábamos. Este nivel también es cortito y más de recoger piezas que de otra cosa. Es complicado, ¿no? Por mucho... Mucha roca. Pero mira, al ir pillando todas las letras hemos conseguido una buena medallita. Y de protino bueno. Vamos al desierto 5. Yo ya me iba al 6 de cabeza, ¿no? Antes hay que pasar por 5. Bueno, la verdad que es que el Monster of the Jekrusid es un juego interesante. Pues, hombre. Para lo que es. Me va a sumar un bonito platino más a la lista. Pero podrían haber con... La idea no es mala, ¿no? Del tema este de jugar con... Con el espectáculo de los coches. Bueno, aquí nos hemos pegado en cuestión. Pero bueno. No está mal, pero tiene un... Es verdad que es pobre en apartado gráfico. Bastante tosco. No tiene una gran jugabilidad. Y bueno. Pero podrían haber hecho más espectáculo. Siempre en plan... Para lo que es. A ver, no está mal, pero... ¿Qué voy a decir? Uy, que me he quedado corto. ¿Qué voy a decir si no que me he quedado corto? No está mal, pero no es en la maravilla del año, desde luego. Son juegos diferentes, pero yo que sí. Viene de jugar un Kingdom Hearts, por ejemplo. Es decir, un título, un Final Fantasy XV. Ah, no es que estoy encarando bien las... Estoy encarando las retas con botes y no lo estoy haciendo bien. Como decía, vienes de jugar un juego de rol o un juego grande y tal. Y te metes con esto y es como... Bueno. Para desconectar y tal. Pues vale. Te lo compro. Para conseguir un Platino asegurado medianamente, pues... Igual, eh. Para engordar la lista... Te lo compro también, pero... Ah, no. Aquí me estoy equivocando. Porque al final de la rampa pega un pequeño bote. Y ahí la estoy cagando. Y... Lo malo es que lo sé y lo sigo haciendo. ¿Qué es lo más grande y lo más grandioso? No estoy, no estoy, no estoy. Venga, céntrate, céntrate, vamos. Céntrate. Ahí tú puedes, venga. Tú puedes centrarte... Oye, después de grabar esto me voy a ir a jugar a Final Fantasy XV y claro, pues... Estoy impaciente por la batida de esta semana y... La misión temporal y las misiones secundarias que... Vale, estoy viendo cómo va a ser el bote más o menos. Perfecto, ahora sí lo hemos calculado bien. Espero que no haya más botes desarrados. Vale, la U lo hemos pillado bien. Sigo acelerando. Vale, más o menos lo estoy viendo como... Eso me va a frenar mucho, eh. O sea, que no puedes venir muy acelerado. Vale. ¡No! ¡Jodas! Pensaba que podía echar para atrás. Un poquito. Qué cabrón es, ¿no? Me están dando guerra con este nivel. Me están dando guerra. Venga. ¡Venga! ¡Uy! Cómo lo hemos salvado. Cómo lo hemos salvado. Madre mía. ¡Uf! Vale, vale Hemos dejado de acelerar un poquito Y luego hemos echado para atrás Es que no me fío ya ni de lo que hay Vale, sí A ver si me vais a poner algo más complicado Bueno Hemos salvado el nivel, creo Uy, uy, uy Pues justo menos me ha quemado por Por mirar Vale, ahora sí que lo hemos salvado Madre mía, pero que nivel más largo es este, ¿no? Es un nivel largo, sí Es un nivel para que te equivoques y falles Y está complicado pillar platino Como no pillas todas las letras Y aún así plata Uf Oro parece, plata no es La virgen con el 5 Se ha complicado un poquito la cosa Hay que recoger 150 de una vez Es muy pesado Es muy, muy pesado Porque date cuenta que está recogiendo 5 Si le cojo 150 de una atacada Más atrás Aquí hay que venir como un salto, ¿no? A ver, un poquito por atrás Sí, hay que venir como un salto Aniquilado Aniquilado que vamos No se destruye ahí nada Es por lo que pierde un poco, ¿no? Realmente sí pierde bastante Es un poquillo cutrecillo En ese... Ahí es donde te das cuenta que es un poquito Lo que pasa es que es un poco Vale, ahí se va esto fuerte Es que ya no sé ¿Cómo nos va a deparar el nivel? ¿Sabes? Ostras, aquí nos hemos quedado puertos En la R Bueno, vamos a seguir avanzando Para ver cómo es el nivel Nos hemos quedado puertos En la R Tendríamos que entrar más fuertes Si no estamos repetiendo Y en la H Vale, o sea, en la R es lo que nos hemos quedado puertos, ¿no? Vale Hay que repetir Vale, tenemos oro A ver, repetimos Y habrá que ir a por la R En plan fuerte Al lío Bueno, por lo menos no ha palmado Vale, vale, vale Quieto ahí Que hay que entrar muy fuertes para esta R Hay que ir fuertecísimos Vamos Fuertísimos He dicho fuerticísimos Fuertísimos Vamos Ya tenemos crash completa Vale, pues la hemos completado también al 100% Encima me invento palabras Que más queréis Volveremos todo Vale, genial Me parece estupendillo Y pues ya tenemos prácticamente crash en todo Menos en la 7 Así vamos a intentar Hacer un buen papel también en esta Y llevarnos toda la palabra también Así tendríamos 35, 35, 70 Más 70 140 ¿No? 140 letras de la palabra crash Si no me equivoco 140 ya No vamos tan mal Venga ahí a tu pastilla Vamos Hay fuertes Bien, bien Por la U Bien Vamos a ver esa Esa S Esa S ¿Dónde estaba la S? ¿Dónde está la S? Estará por atrás Tendrá que echar en marcha atrás Antes de pillar la H Otra cosa no me No me cabe Bueno Nos ha faltado una S Que por supuesto Vamos a ir a por ella Lo que pasa es que No me fío ahora De saber por qué altura estará Claro Como ahora no vemos las letras Pero bueno Lo vamos a más o menos Intentar controlar La he tenido que dejar En una parte baja Seguro Me ha puesto el cuello A ver Aquí estaba la C La R Hasta la U La tengo controlada Porque la U Venía Aquí En este santo grande Estaba la U aquí Así que a partir de aquí Puede estar la S En algún lado Como puede ser perfectamente No creo No te creo que esté Por arriba de Por donde está la S Es que es imposible Llegar hasta allá arriba ¿No? Ahora Hemos tomado la S En algún momento Lo tendré que repasar En el vídeo Tenemos la letra completa Y no sé cuándo He cogido la S No me he dado cuenta Sinceramente Lo tengo que repasar En el vídeo Porque he cogido la S Y no sé cuándo O sea no sé cómo No me he enterado Bueno Todo del desierto completo Nos vamos a las acrobacias Entonces aquí Ya sabéis Hay que hacer puntos Y también Hay que recoger las letras Puntos y letras Vamos a ver Vamos a recoger primero la La C Vale Vueltereta trompo Vamos ahora por la U Que ya la veo ahí enfrente La S Que también la veo Y ahora por la H Que está ahí enfrente Y ya está Realmente Lo que viene siendo la Bueno encima platino La puntuación me da un poquito igual Simplemente lo que quiero En este En esta parte Es recoger muchas letras De la paradora class Pero como digo Tendremos que llevar unas Ciento de cincuenta Si recogemos estas cinco Nos quedarían Creo que solo cien No sé si había traslado Con las ciento cincuenta Ahora vamos a A ver si ya Volvemos a recoger la C Que me la han complicado Porque están ahí Se pone En cámara lenta Cuando vas a hacer Un Movimiento Una pirueta Ostras La U Bueno Ahora luego vengo a por la U Ahora luego vengo a por la U No quería tener que venir a por las letras Pero Como tengo que venir a por la U Vengo a por la S También Casi me quedo Casi me quedo En lo clavo Vale Tenemos que venir a por la U Y a por la S A ver si acabamos ya el nivel Porque Normal lo de esto Es que me ponen a cámara lenta Cuando pegas un salto Y se tarda más En estos niveles Con el tema De los trompos Pero bueno Nos dan una Un oro No Este no Este Este Que se pone por defecto el primero Una de las cosas Que tampoco entiendo Porque se pone por defecto el primero Pero Es lo que hay Venga Vamos a por esa U Esa S Y a ver si había trofeo Por 150 Que no me acuerdo Pero Me quedan por desbloquear Creo que dos coches más Puede que sí Es que no lo sé Me quedan por desbloquear Dos coches Hemos desbloqueado uno Me quedan dos Y De letras sí Puede que sí Puede que sí Puede que sí Puede que se me tenga el trofeo Vamos a intentar echar Un poquito Un poquito por atrás Me ha pasado igual que antes Estras es verdad Que esta había que atacarlo Vale no Hay que recogerlo desde arriba Me ha pasado un poco antes Me ha pasado exactamente igual que antes Esto se hace más lento Como digo Por el tema de Del saltito Uy muy corto Es que se pone tan lento Me cuesta calcular En la distancia Exacta de Ahora O O no O sea decir Sí pero Es como decir Sí pero no Me cuesta No termino de calcular Bien No termino de calcular Muy bien la verdad La verdad La verdad que los niveles Contrarrelox Son los más lentos Me gustan mucho La verdad Porque decir No me gustan nada Pero bueno A ver lo que tiene Venga Vamos a intentar ahora Hacer un salto más Vale ahora Salto más frenando Vale Vale pues ya lo tenemos Solo tenemos que terminar El nivel Con la S Y Ya tendríamos Las 150 letras Pues que Tenían solo 100 Ahí está Ya lo tenemos Todo Esto lo voy a terminar Sin hacer ninguna piruleta Me niego a hacer más piruletas Tiene quemado El tema de las piruletas Es que fijaos Que lento Va en el aire Que yo lo entiendo Porque si no No puedes hacer piruletas Pero Me va a haber un botón De si no quieres Hacer la piruleta O sea Si te da igual Si te da igual Vale Ahí tenemos Otras más Y pues voy a Ups Que se me va El Mando A ver Voy a comprobar Mira Mira ahí está Monstruo del Crash Es que tardaba mucho En salir Joder 150 Va a salir aquí En el menú Va a salir estando En el menú Pero de ojo Es que tardaba mucho En salir Las 150 Primeras letras Bueno Ahora vamos a darle Ahora vamos a darle Un tiempo Y claro Yo esperaba que saliera Pero Me ha pillado Con el ansia Vale Vale pues Recogida Las 150 Primeras letras Me queda Por lo tanto 100 Para el trofeo Final Y dos coches Vamos a ir Son 100 Los que me quedan ¿No? 100 letras Que serían Si hago 50 Y me quedo con 50 A falta de 50 El próximo día Podríamos rematar Los 3 trofeos ¿No? Si hiciera 50 Y hacer 50 Sería hacer 10 niveles Básicamente O sea Si me hago 10 niveles Más completos Y no me sale Ningún trofeo Del coche Podría dejarlo hasta ahí Y el próximo día Rematar Los Los Las 50 O sea Los 10 niveles Que me quedasen ¿Vale? Rematar los 10 niveles Que me quedasen Y los Niveles del coche también Así que Podría ser una opción Sé que había Algunos de los De los coches Que creo que estaban ligados A A conseguir plata Pero no creo que fuera No creo que fuera aquí En Acrobacias Creo que era En la siguiente Bueno Hemos conseguido Un triste bronce También Como no sé muy bien En qué parte A ver Hemos conseguido Este bronce O sea Podría hacer entonces Hoy 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 No diría Hasta 5 del desierto ¿No? Más o menos Hacer hasta 5 del desierto Salga o no salga trofeo Llegar hasta ahí Que luego me quedarían 50 Que es la mitad Del trofeo Que me queda Y los dos coches Que tendría que ver Donde se desbloquean Exactamente Con la puntuación O sea Hasta el 5 De la siguiente Tendría que acabar Con todas las Acrobacias Y 5 de la siguiente Y 5 de la siguiente Vale Lo veo bien Así el próximo día Finitar Y rematar esto Espérate que ese H Está alta A ver Que no me quiero caer Tampoco quiero repetirlo Vale No te caigas Vale Genial Vale Otro bronce Yo sé que voy a conseguir Mucho bronce Durante las acrobacias Pero Es lo que hay Si nos quedamos A 50 Sí Yo creo que sí Que más o menos Lo tengo Lo tengo bien pensado Más o menos Creo que sí Tengo la idea La idea buena De esta forma Sé que Sé en qué niveles Más o menos Son los específicos Para conseguirlo Los trofeos Lo adecuado Pero lo tengo que mirar Porque solo había mirado Asegurado El de El del digger Que es el que hemos Desbloqueado Y como sé que estaban Las letras por ahí Ay Creo que me he pasado A ver No Tengo que echar por atrás ahora Como sé que estaba El tema de las letras Tampoco me he querido Hacer mucha chuletilla Porque se veía que Entre dos y tres trofeos Iba a sacar Hemos sacado dos trofeos ya Aquí no está Uy Sí que está Sí que está Vale Bien Está en el límite Porque como echas Un poco más para atrás Te quedas Te quedas sin Vale Genial Y entonces Sabía que Entre dos y tres trofeos Estaba la cosa No quiero No quiero Debloquear Tampoco todas las letras Ni hacer todas las testas Tampoco quiero Tirarme Demasiado tiempo La verdad Ya llevamos Una media hora Que es casi demasiado Con lo que es esto Yo más o menos La temática es sencilla Pero más o menos Quiero ver lo que se tarda En platinar El juego ¿No? Más o menos Teniendo la referencia De tiempo Es decir Pues se platinan Tanto Hay que echarle Tanto tiempo Pues más o menos Con los vídeos Se va viendo Hasta donde Tienes que llegar Más o menos Para platinar ¿No? Y la verdad Que es un juego Que en unas tres Cuatro horas Lo puedes tener Más o menos Platinado Yo creo Del tiro Si no vas jugando A intervalos Pues está bien Lo que más Te quita de tiempo Son las acrobacias Estas Si porque son niveles Que te comen mucho tiempo Por lo de estar En el aire Haciéndola Ala Ya nos hemos pasado Como lo hemos pasado Abajo Maniquilaos En el aire Que me gusta Estar ahí Quizá no hay que coger Toda la Todo el impulso Toda la rampa Fijaos que hoy Hemos hecho 50 Nada más Porque si teníamos 100 Claro Es que por eso Quiero hacer más Por si teníamos 100 Ah Me he vuelto a pasar Pasado lo mismo Que antes Que creo que Me va a hacer falta Más de lo que es Y no Si hemos hecho 50 Y hemos tardado mucho Realmente quizá No tendríamos que Tampoco hacer 50 Quizá la mitad De 50 25 Para hacer 75 Que sea lo más Lo más lógico ¿No? Hacer quizá 75 Solamente Si no cojo impulso Me voy a la mierda Vale Hacer 75 Implicaría Haber hecho 50 Y 25 más Que son 5 niveles De 10 5 De por donde me ha quedado Vale pues Quizá me lo replanteo Y solo hago 5 niveles Más Más de 10 No vamos a ir Pues me hago todo Lo de las acrobacias Que son los más Si tampoco me acuerdo Por donde me he quedado Con el trofeo Creo que me he quedado Cuando he conseguido En el primer gol 11 Ay que me he quedado Por todo Me he quedado Por todo Me he quedado corto Exacto Bueno Bueno Lo tengo que repetir No voy a hacer puntuación Venga Va Que los niveles de contrarreloj Son muy Muy lentos Pero muy Muy lentos O sea De contrarreloj No de acrobacias Yo no se me lo que digo Pero alentos que son Vale Otro bronce Otro estilo bronza Vale Me hemos hecho 6 Creo que cuando he llegado Al trofeo Han sido aquí O sea que tendría que hacer Porque si hemos dicho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 O 10 Hemos dicho 10 aquí Quizá si haya aquí el trofeo 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 No Ha sido aquí Va a ser 4 5, 6, 7, 8 No Ha tenido que ser aquí Para hacer 5 y 5 10 Si Vale Pues aquí hemos sacado el trofeo Que coño De hecho lo puedo mirar No se porque especulo tanto Cuando lo puedo Saber realmente Ah bueno Si lo puedo saber Desde el menú Que me ha saltado el trofeo Muy bien Genial Pero creo que me había dicho Gastar 5 O sea que realmente Aunque me quite todas las De acrobacias Y el próximo voy a hacer Las de supervivencia Estaría Empezar con ello Y para lanzar Estaría más que bien Así que si Me voy a quitar las de acrobacias Y poquito más Yo creo Yo creo que es lo mejor Hacerme ya todas las de acrobacias Terminar esta parte Y dejar Las de supervivencia Para el próximo día Vamos a tener un poco Vale y ahora No solo vamos a frenar Sino que tenemos que echar Para atrás bastante Venga Vamos a echar para atrás Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Venga y te he disparado Por la U Esa U Esa U Esa U Esa U Esa U Buena Ole Vale Vamos a conseguir Hasta puntitos Y todo A ver si se frena un poco El bolo Seguro un acelerón Bueno Vale Ahora lo para delante Y ahí A ver si me dan impulso Vamos No te quedes corto Me cago en Tiene que haber echar para atrás Ay Sabía yo Que tenía que haber echar para atrás Y encima estoy sin la U Realmente no sé para qué era la puntuación Pero pasa por que le he cortado el vídeo Se va a cortar el vídeo Por lo mejor es Toma Ahora hago que te equivoques Lleva como la cortes No lo tenemos Si tenemos Lo tenemos Es fácil Solo tenemos que Tener paciencia Pero es un partido muy sencillo ¿Por qué? ¿Por qué estás acelerando? Estoy dando marcha atrás Desde hace media hora Venga Vamos ahí Fuerte Duro Y Esa Ahora luego Tendremos que tener cuidado Con el salto Complicado Ya está Muy bien Vamos a ver Como Vale Si Ay señor Ahí en marcha atrás También es aniquilado Venga Ya no voy a hacer ningún trompo Me lo he jurado Vámonos ahí Con dos huevos Miren la vueltereta ahí Campeón A ver A dónde tenemos que ir Ahora tú verás Que me quedo otra vez Del revés Me quedo del revés Me quedo del revés Me quedo del revés ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué? No aposta No Es que es por no hacer puntación Te lo juro Es que es por salirme de aquí Sin puntación Es que al final Me está dando coraje y todo Es que voy a salirme de aquí Sin puntación Me está dando Coraje O sea Quiero intentar conseguir Una puntación bonita Y Pues al final Van a conseguir Que no Que no haga nada Ya me cabreo Y como me he cabreado Ni llego Ay señor Pero por qué Estoy fallón Venga Despacito Y buenos alimentos Hala Se acabó la tontería Hala Dejó Hala Vamos Repto Sin problemas Venga Ahí te quedo No, bueno No salió ya Porque Porque esto Es un que son de padre Y no puede ser Venga Venga A ver Tirón Ahí está Ahí está Si llega ¿No? Me cago en la Madre de este parío ¿Será posible? O sea Es que no quiero Tampoco Yo no sé qué hacer Es que odio Que tarde tanto En colgarse En el aire Es que Señor Puñetera U Que la he tenido Tres veces Y que no es difícil Si lo único es que Me peleo Entre Entre querer hacer Puntuación y no Y al final Pues Ahora Inquiremos El coche Hacia delante Estoy llegando A la rampa Eso es Es que Fijaos Tarda mucho Tarda mucho En coger otra vez Tracción Eso no puede ser Normal Debería llegar Sin problemas A la U Vale No voy a hacer nada No pienso tocar Ni un botón Es que paso De puntuación O sea Es que no quiero Es que ya me cabreo Cuando me cabreo Ya no quiero puntuación Como tampoco se si aquí Hace falta puntuación O para el coche No lo tengo ahora mismo Localizado Es que voy a pasar Voy a simplemente Consiguir las letras Para Para sumar a esas 250 y fuera Y la siguiente Esa es la que tengo Que hacerlo muy bien Salto Así venga Vamos ahí a tope Eso es Lo voy a pasar Vale Que me haya tenido Que tirar unos 6 o 7 minutos Para terminar este nivel Manda pelotas Pero bueno No pasa nada Y bueno Nos quedaría la última El desierto 7 Que espero que no me dé Tanto por saco La última En plan Por hoy De este tema De supervivencia Con ello tendríamos Extendríamos Según unos 70 Creo que voy a tener Que saltar más Ah no Me he podido coger Con el morro 70 y 70 140 Y 35 Pues sería Muy bien Por echarme para atrás Es que lo sabía Digo Para que nos echamos Tanto para atrás 175 Deberíamos llevar ahora Con otras Pues Eh ¿Tú cuántas de 25? ¿Un a 175? Creo que llevaríamos Más o menos Sí Deberíamos llevar Un a 175 Chicos Es que aquí está el problema Que si aceleró mucho Ese bote Este bote Te lo comes Igualmente Hay un problema Ahí está Hay que coger Un gran impulso Cuidado No pasarnos No pasarnos No pasarnos No pasarnos Y nos pasamos Joder Tendré que repetir Otra vez el nivel Si es posible Macu Jones No sé Que era el peligro Otra vez En lo que hay En lo que hay A ver A ver 150 Eran 5 75 Y 75 Claro Si Claro Llevaríamos 175 Para el próximo día Hacer las 75 Que faltan Si 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 Estaría Estaría bien Si el próximo día Haríamos Las 75 Crash Que faltan Y los dos Trofeos Relacionados Con los Vehículos Que Ya me Lo miraría Mejor Cuáles son Claro Los que están Relacionados A ver Tampoco De Neco Demasiada Velocidad Ahí está Genial Vale Pues Ahora mismo Creo que eso Que tenemos Unas 175 Letras Y nos Quedan 75 Para 250 Más Los dos Coches Que me tengo Que mirar Exactamente En que niveles Hay que hacerlos Con más de Plata Pero bueno De momento Quedaría De momento Quedaría Por hacer Por ejemplo Hemos hecho Si el bosque Lo hemos hecho Entero Que es que lo hemos Hecho entero De crash El desierto Lo hemos empezado A hacer entero También de crash Pues quedaría Otro 75 Que vendrían a hacer Pues 35 Y 35 Son 70 O sea Quedaría por hacer Mínimo Este entero Y del polar El primero entero Y creo que Con el Aquí Aquí ya En el polar 1 Estaría el platino O estaría Por lo menos El de 250 estrellas Si lo hemos recogido Todo Claro Que no sea De 250 Palabras Crusade Estaría aquí Clásico Estaría ahí Vale De todas formas Como digo El próximo día Lo miramos Sobre la marcha Me quedan 3 trofeos Del Monster Jam Crusade Solamente 3 Hoy hemos sacado 2 Hemos sacado El del Driller El del Gravedigger Gravedigger Encuentros en la tumba Y el de las 150 palabras Nos queda Desbloquear El Max D Y la Medusa Y las 250 Palabras Lo tenemos prácticamente Hecho Está ya prácticamente Terminado Pero Ya hoy Sabía que iba a ser Muy largo Intentar terminarlo Hemos hecho la mitad Desde 100 a 250 Hemos hecho 75 Letras Y nos dejamos Las otras 75 Para el último vídeo Que seguramente También desbloqueemos Vuestros coches Así que el próximo día Platinamos Y nada Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Maradona Chau light Chau towards alle Chau 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 Gracias.